Mi maestro Enrique de la Madrid, usted bien conoce, pues, y me da mucho gusto recibirlo en estos micrófonos. Tocayo, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Tocayo, con el gusto de saludarte a ti y también al auditorio. Muchas gracias, Enrique. Pues, ¿Qué pasó en este foro que ha despertado? Sigue en tendencia, sigue en tendencia, y ya, pues, ¿Qué tendrá? ¿Una semana? ¿Un poquito más? Sí, porque fue fue el jueves de la semana pasada. Sí. ¿Qué pasó? Es un evento anual que hace Fortes. En este caso, es la segunda vez que a mí me invitan, y sobre todo tenía que ver más, pues, por por el perfil de la revista, pues, con temas económicos, ¿No? Claro. Con 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 un poco a la visión económica. Y en ese foro también estuvieron presentes Mario Delgado, pues, como como representante de Morena. Sí. Que también es el coordinador. Y Laura Ballesteros, que lo es de Muy Bien Ciudadano. Yo lo que pasa, Tocayo, es que a mí ya me cansaron las mentiras, ¿Sí? Ya me aburrieron, y me parece que yo desde hace tiempo digo que contra las mentiras, la verdad. Entonces, echan unos rollitos que que la verdad es que a mí ya me aburrieron, que es que los gobiernos neoliberales, o sea, como bueno, y eso, eso cómo no lo comemos, o que qué ocurre con eso. Vamos a seguir creciendo económicamente, pues, ¿Cuál? Si el crecimiento económico de este gobierno es cero punto siete por ciento promedio anual. Es que fue el COVID, bueno, hubo otros países donde también salió el COVID, y sin embargo, las economías han crecido. Entonces, pues, ni modo, yo llevaba mi guión de lo que yo quería decir, pero pues también reaccionaba yo ante las mentiras y las falsedades, ¿No? Por ejemplo, una falsedad que dicen todos los días es que no ha crecido la deuda pública en México. Pues ha crecido cuando menos treinta y seis por ciento con este gobierno. ¿Por qué dicen que no? Si es sí. ¿No? ¿Por qué mienten? Este, o por ejemplo, el caso de Pemex, es que estamos rescatando a Pemex. El gobierno del presidente López Obrador rescató a Pemex. No es cierto, lo está hundiendo, estamos perdiendo novecientos mil millones de pesos por la refinación, por el mal manejo de Pemex, y hoy en día, a juicio de algunos, es el riesgo más grande de las finanzas públicas. Entonces, quizá lo que llamó la atención, toca yo, es que uno ya no se deja, y que lamentablemente no hemos sido siempre lo suficientemente asertivos para ante las mentiras, la verdad, y ser combativos. ¿Cómo fue la dinámica de este, de este foro, Enrique? Cada quien expresaba por ahí algo, y luego había, digamos, un intercambio de opiniones, ¿cómo fue la dinámica? Sí, eran cuatro preguntas, si no mal recuerdo, y a cada uno nos daban tres minutos para contestar, e iba cambiando el orden. Este, a mí creo que me tocó abrir con la primera pregunta, y cerrar con la última. Pero sí, cada quien tiene su, su espacio, pero pues muy rápido empiezas, este, a argumentar en contra de la, de la crítica, ¿no? Entonces, pero sí, eran tres minutos, por cierto, muy ordenados, cada uno de sus tres minutos, pero, pues eso, oye, y el programa económico. Entonces, cuando empieza el programa económico, lo primero que empiezan es decir, vamos a criticar el pasado, pues les dices cosas que no les gustan, y les digo, mira, lo único que sirve de este gobierno viene del pasado, hombre, ya sé que les enchila, pero pues es la verdad, este, o por qué destrozaron el sistema de salud, les digo, cuando pues tenía sus sus deficiencias, pero se quedaron cincuenta millones de mexicanos sin acceso a la salud. Eso es lo que llamó la atención, toca yo. ¿Qué respondía, digamos, en este caso, Mario Delgado, porque bueno, Movimiento Ciudadano no gobierna el país, pero ¿qué, cuál era la respuesta, o los argumentos, Enrique? Si es que hubo uno, creo que cuando yo abrí, este, porque el primero cuando yo abrí, yo dije que había que reconocer que llevábamos muchos años de un crecimiento económico insuficiente, porque es la verdad, y que además ese crecimiento, si sigue tan modesto, pues no nos iba a permitir a la gente en pobreza salir de la pobreza, y a la gente en clases medias prosperar. El crecimiento en México ha sido 2.5 por ciento promedio anual durante los últimos 30 años, antes del dos mil dieciocho. Yo fui el que empecé como en autocrítica, ¿sí? Como diciendo, esto tiene que cambiar. Y hacia donde iba mi mensaje después es que viene la relocalización y que hay que aprovechar este fenómeno, bla, bla. Entonces Mario se agarró y dijo, ya ves lo poco que han crecido, le dije, sí Mario, a ver, pero no me escuchaste bien. Ya te dije que ha sido poco, pero ustedes llevan ahora 0.7 por ciento. Le dije, ya sé que reprobaron matemáticas, pero 0.7 es menos que dos. Un poquito en ese tono. Pues ni modo. Bueno, es un tono, es un tono didáctico, ¿no? Finalmente. Pues para que sea clarito, ¿no? Este por aquello que luego dicen que PISA es una prueba neoliberal y de educación. Pues mira, será como sea, pero nos permite medirnos contra otros países y ver cómo vamos. Y en este gobierno hemos perdido diez años de escolaridad y veinte en matemáticas. A mí me parece muy grave eso, aunque sea una prueba neoliberal. Enrique, en tu calidad de coordinador de 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 esta parte de la campaña de Xochitl Galvez, ¿qué sigue? Yo lo que sigue vienen, pues, siguen los actos de de campaña, pero ahora vienen también vienen los debates. Los debates. Que me parece que va a ser muy importante contrastar ideas, contrastar ideas de hacia dónde vamos, y así empezó también mi conversación, porque esto también te lo dicen algunos analistas. A ver, hay que plantear las cosas. ¿Qué está en juego en esta elección? Pues a mi juicio, a nuestro juicio, lo que está en juego es, por un lado, continuar en un mundo de indiferencia y de al abandono en el cual está el país. Nomás hay que pensar en la inseguridad y pareciera que los mexicanos nos vamos acostumbrando. O resistirse a eso y animarnos sin miedo a construir las condiciones para un país de clases medias. ¿Qué está en juego? Eso está en juego. O nos animamos a la prosperidad, el progreso, y un país, digamos, sustentable, justo, con oportunidades para todos, o nada más nos abandonamos, nos rendimos, o como dice muchas veces la propia Xochitl, pues nada más claudicamos, nos agachamos, nos agachamos y nos rendimos, y francamente muchos no estamos dispuestos ni a agacharnos, ni a claudicar, ni a rendirnos, porque es mucho país lo que tenemos por delante. Bueno, pues ahí está, usted lo conoce, maestro Enrique de la Madrid, Cordero. Enrique, platicamos antes del debate. Por favor, sí, siete de abril va a ser el debate, entonces con mucho gusto. ¿Hay alguna página donde puedan seguir las actividades de estas mesas, de lo que estás coordinando? Bien, entonces tenemos una página que se llama imaginemosmexico.com, y está la propia página de la campaña de Xochitl, y este, y ahí están también las propuestas, porque creo que en una campaña también hay que contrastar, pues las ideas de unos contra otros, y luego contrastar los hechos, porque porque hay algunos que escriben parecido, pero en la realidad no lo han hecho, ¿No? Entonces tampoco aquí dice con la finta de lo que escribieron, porque no siempre lo que escribieron es en lo que creen. Eso es cierto también. Enrique, te mando un abrazo. Abrazo, Tocayo, que estés muy bien.